Continuamos con la rebelión de Atlas de Ayn Rand, la última partecita de Chantaje con todas las de la ley. Había solo un leve aliento de rojo sobre las estructuras en la oscuridad, como si las fundiciones estuvieran dormidas pero vivas, con la respiración uniforme de los hornos y los distantes latidos de las cintas transportadoras para mostrarlo. Rirden estaba de pie junto a la ventana de su oficina con la mano apretada contra el cristal. En la perspectiva de la distancia, su mano cubría un kilómetro de estructuras, como si estuviera intentando retenerlas. Estaba mirando el largo muro de franjas verticales que era la batería de hornos de coque. Una puerta estrecha se abrió con un breve jadeo de llamas, y una lámina de coque al rojo vivo salió deslizándose suavemente como una rebanada de pan al lado de una tostadora gigante. Se mantuvo inmóvil por un instante. Luego, una grieta angulosa atravesó la rebanada y cayó deshaciéndose en una góndola que esperaban los raíles de abajo. Danager Coal, pensó. Esas eran las únicas palabras en su mente. El resto era una sensación de soledad, tan vasta que incluso su propio dolor parecía haber sido tragado en un enorme vacío. El día anterior, Dagny le había contado la historia de su inútil intento y le había dado el mensaje de Danager. Esa mañana había oído la noticia de que Danager había desaparecido. A través de su noche en vele y luego a través de la tensa concentración en los deberes del día, su respuesta al mensaje había sido golpeando su mente, la respuesta que nunca tendría la oportunidad de pronunciar. El único hombre al que he querido venía de Ken Danager, que nunca había expresado nada más personal que «Mira esto, Rirden» pensó «¿Por qué tuvimos que dejarlo oír? ¿Por qué fuimos nosotros dos condenados en las horas que estábamos alejados de nuestros escritorios a un exilio entre extraños antipáticos que nos hicieron renunciar a todo deseo de descanso, de amistad, del sonido de voces humanas? ¿Podría yo ahora reclamar una sola hora que pasé escuchando a mi hermano Philip y dársela a Ken Danager? ¿Quién hizo que nuestro deber fuese aceptar como única recompensa por nuestro trabajo la tortura gris de fingir amor por quienes no despertaban en nosotros más que desprecio? ¿Nosotros, que éramos capaces de derretir roca y metal para nuestros objetivos? ¿Por qué nunca buscamos lo que nosotros queríamos de los hombres? Entonces, había intentado ahogar las palabras en su mente, sabiendo que era inútil pensar en ellas ahora. Pero las palabras estaban allí y eran como palabras dirigidas a los muertos. «No, no te maldigo por irte, si esa es la pregunta y el dolor que te llevaste contigo. ¿Por qué no me diste la oportunidad de decirte que lo apruebo? No, pero que no puedo ni culparte ni seguirte». Cerrando los ojos, se permitió experimentar por un momento el inmenso alivio que sentiría si simplemente él también se fuera, abandonándolo todo. Bajo el impacto de su pérdida sintió un fino hilo de envidia. «¿Por qué no vinieron a por mí también, quienes quiera que sean, y me dan esa razón irresistible que me haría irme?» Pero, al momento siguiente, su estremecimiento de ira le dijo que asesinaría al hombre que intentara acercarse así a él. Lo asesinaría antes de que pudiera escuchar las palabras del secreto que lo alejara de sus fundiciones. Era tarde, y su personal se había ido, pero él temía el camino a su casa y el vacío de la noche que tenía por delante. Sentía como si el enemigo que había destruido a Ken Danager lo estuviera esperando en la oscuridad, más allá del resplandor de la fundición. Él ya no era invulnerable, pero fuera lo que fuera, pensó, viniera de donde viniera, él estaba a salvo de ello allí, con un círculo de fuegos que lo rodeaban para protegerlo del mal. Miró las brillantes salpicaduras blancas en las ventanas oscuras de una estructura en la distancia. Eran como ondas inmóviles de la luz del sol sobre el agua. Eran el reflejo del letrero de neón que ardía en el tejado del edificio sobre su cabeza y que decía «Rirden Steele». Pensó en la noche en que había deseado encender un letrero sobre su pasado que dijera «Rirden Life». ¿Por qué lo había deseado? ¿Para que lo vieran los ojos de Ken? Pensó con amargo asombro y por primera vez que el gozoso orgullo que había sentido una vez había surgido de su respeto hacia los hombres por el valor de su admiración y de su juicio. Era algo que había dejado de sentir. No había hombres, pensó, a cuyo visión él deseara ofrecer ese signo. Se alejó bruscamente de la ventana. Cogió su abrigo con un ademán enérgico que tenía por objeto devolverlo a la disciplina de la acción. Bueno, cerró del golpe los dos lados del abrigo sobre su cuerpo, se ciñó el cinturón con fuerza y se apresuró a apagar las luces con rápidos movimientos de su mano al salir de su oficina. Abrió la puerta de golpe y se detuvo. Una sola lámpara estaba encendida en una esquina de la antesala en semipenumbra. El hombre que estaba sentado al borde de su escritorio, con una postura de espera casual y paciente, era Francisco Danconia. Riordan se quedó quieto y captó el breve instante en que Francisco, sin moverse, lo miró con la insinuación de una sonrisa divertida que fue como un guiño entre los conspiradores por un secreto que ambos entendían pero que no reconocerían. Fue solo un instante, casi demasiado breve, para ser captado porque le pareció que Francisco se levantó de inmediato tras su entrada con un movimiento de deferencia cortés. El movimiento sugirió una estricta formalidad, la negación de cualquier intento de presunción, pero subrayando a la vez la intimidad del hecho de que no pronunció ninguna palabra de saludo ni de explicación. Riordan preguntó con voz dura, ¿qué está haciendo aquí? Pensé que usted querría verme esta noche, señor Riordan. ¿Por qué? Por la misma razón que le ha mantenido hasta tan tarde en su oficina. Usted no estaba trabajando. ¿Cuánto tiempo lleva sentado aquí? ¿Una hora o dos? ¿Por qué no llamó a mi puerta? ¿Me habría permitido entrar? Es tarde para hacer esa pregunta. ¿Me marcho, señor Riordan? Riordan señaló la puerta de su oficina. Pase. Encendiendo las luces en la oficina, moviéndose con un control sin prisas, Riordan pensó que no debía permitirse sentir nada, pero sintió que el color de la vida volvía a él en el tenso entusiasmo de una emoción que no identificaba. Lo que se dijo a sí mismo conscientemente fue, ten cuidado. Se sentó al borde de su escritorio, se cruzó de brazos, miró a Francisco, que permanecía respetuosamente en pie frente a él y le preguntó con la fría insinuación de una sonrisa. ¿Por qué ha venido aquí? ¿Por qué ha venido aquí? ¿Por qué ha venido aquí? Los ojos de Francisco se agrandaron un poco. Luego hizo una mueca y dijo, estaba hablando del señor Danager. Por un instante Riordan pareció como si quisiera bofetear su propia cara. Luego se rió suavemente y dijo, muy bien, siéntese. Esperó a ver qué ventaja de eso tomaría Francisco ahora, pero Francisco le obedeció en silencio, con una sonrisa que tenía una extraña calidad juvenil, una mirada de triunfo y de gratitud a la vez. Yo no maldigo a Ken Danager, dijo Riordan. Ah, ¿no? Esas dos palabras parecieron derramarse con un énfasis singular. Fueron pronunciadas en voz muy baja, casi con cautela. No había resto de sonrisa en la cara de Francisco. No, no trato de prescribir cuánto debe soportar un hombre. Si él se hundió, yo no soy quién para juzgarlo. Sí, se hundió. Bueno, no es lo que hizo. Francisco se echó hacia atrás. Su sonrisa volvió, pero no era una sonrisa feliz. ¿Qué le provocará su desaparición a usted? Tendré que trabajar un poco más duro. Francisco miró un puente de acero delineado en trazos negros contra un vapor rojizo más allá de la ventana y dijo, señalando, cada una de esas vigas tiene un límite de carga que puede soportar. ¿Cuál es el suyo? Rirden se echó a reír. ¿Es eso de lo que tiene miedo? ¿Es eso por lo que ha venido aquí? Temía que yo me hundiera. Quería salvarme. Como Dagny Taggart quiso salvar a Ken Danagert. Ella intentó alcanzarlo a tiempo, pero no pudo. Ah, sí, no lo sabía. La señorita Taggart y yo no estamos de acuerdo en muchas cosas. No se preocupe, no voy a desaparecer. Que todos se rindan y dejen de trabajar. Yo no. No sé mi límite y no me importa. Lo único que tengo que saber es que no pueden detenerme. Cualquier hombre puede ser detenido, señor Rirden. ¿Cómo? Es solo cuestión de saber cuál es la fuerza motriz de ese hombre. ¿Cuál es? Usted debería saberlo, señor Rirden. Usted es uno de los últimos hombres morales que quedan en el mundo. Rirden se rió entre dientes con amarga diversión. Me han llamado muchas cosas, pero esa no. Y se equivoca. Usted no tiene ni idea de cómo se equivoca. ¿Está seguro? Yo debería saberlo. Moral. ¿Qué diablos le hizo decir eso? Francisco señaló las fundiciones más allá de la ventana. Eso. Durante un largo momento, Rirden lo miró sin moverse. Luego solo preguntó, ¿qué quiere decir? Si quiere ver un principio abstracto, por ejemplo, una acción moral en forma material, ahí está. Mírelo, señor Rirden. Cada viga, cada tubo, cada cable, cada válvula fueron puestos allí por una decisión en respuesta a la pregunta, ¿correcto o incorrecto? Usted tuvo que elegir lo correcto y tuvo que elegir lo mejor dentro de su conocimiento. Lo mejor para su objetivo, que era fabricar acero y luego seguir adelante y ampliar el conocimiento y hacerlo mejor y aún mejor con su objetivo como su norma de valor. Usted tuvo que actuar según su propio criterio, tuvo que tener la capacidad de juzgar, el valor de basarse en el veredicto de su mente y la más pura, la más implacable consagración a la regla de hacerlo correcto, de hacerlo lo mejor que fuese posible para usted. Nada podría haberlo hecho actuar en contra de su juicio y usted habría rechazado como incorrecto, como malvado, a cualquier hombre que intentara decirle que la mejor manera de calentar un horno es llenarlo de hielo. Millones de hombres, una nación entera, no pudieron disuadirlo de producir el metal Rirden porque usted tenía el conocimiento de su valor superlativo y el poder que ese conocimiento proporciona. Pero lo que me pregunto, señor Rirden, es ¿por qué vive según un código de principios cuando trata con la naturaleza y según otro cuando trata con los hombres? Los ojos de Rirden estaban fijos en él con tanta atención que la pregunta surgió lentamente, como si el esfuerzo de pronunciarla fuese una distracción. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué no se atiene al objetivo de su vida de manera tan clara y tan rígida como se atiene al objetivo de sus fundiciones? ¿Qué quiere decir? ¿Usted ha juzgado cada ladrillo dentro de este lugar por su valor para el objetivo de fabricar acero? ¿Ha sido usted igual de estricto sobre el objetivo para el que su trabajo y su acero están sirviendo? ¿Qué desea lograr al dedicar su vida a la fabricación de acero? ¿Con qué estándar de valor juzga usted sus días? Por ejemplo, ¿por qué dedicó diez años de esfuerzo para producir el metal Rirden? Rirden miró hacia otro lado. El ligero movimiento de sus hombros fue como un suspiro de liberación y decepción. Si tiene que preguntar eso, entonces usted no lo entendería. Si le dijera que yo lo entiendo, pero usted no, ¿me echaría de aquí? Debería haberle echado de aquí de todas formas, así que adelante, dígame lo que quiere decir. ¿Está orgulloso del raíl de la línea John Galt? Sí. ¿Por qué? Porque es el mejor raíl que se ha hecho jamás. ¿Por qué lo hizo usted? ¿Por qué lo hizo usted? Para ganar dinero. Había muchas formas más fáciles de ganar dinero. ¿Por qué eligió la más difícil? Lo dijo usted en su discurso en la boda de Taggart, para intercambiar mi mejor esfuerzo por el mejor esfuerzo de otros. Si ese fue su objetivo, ¿lo ha conseguido? Un compás de tiempo se desvaneció en un pesado momento de silencio. No, dijo Rirden. ¿Ha ganado dinero? No. Cuando usted lleva su energía al límite para producir lo mejor, espera ser recompensado o castigado por ello. Rirden no respondió. Según todos los estándares de decencia, de honor y de justicia que usted conoce, ¿está convencido de que debería haber sido recompensado por ello? Sí, dijo Rirden, su voz baja. Entonces, si usted fue castigado en vez de eso, ¿qué tipo de código ha aceptado usted? Rirden no respondió. En general, se asume, dijo Francisco, que vivir en una sociedad humana hace que la vida de uno sea mucho más fácil y más segura que si le dejaran a uno solo para luchar contra la naturaleza en una isla desierta. Ahora, donde quiera que haya un hombre que necesite o use metal de alguna manera, el metal, Rirden, le ha hecho la vida más fácil. ¿Le ha hecho la suya más fácil a usted? No, dijo Rirden en voz baja. ¿Ha dejado su vida como estaba antes de producir el metal? No, dijo Rirden, la palabra se difuminó como si hubiera cortado el pensamiento que venía después. La voz de Francisco le fustigó de pronto como una orden. ¡Dígalo! La ha hecho más difícil, dijo Rirden sin color en su voz. Como usted se sentía orgulloso del raíl de la línea John Galt, dijo Francisco con el ritmo medido de su voz, dándole una claridad despiadada a sus palabras. ¿En qué tipo de hombres pensaba usted? ¿Quería usted ver esa línea utilizada por sus iguales, por gigantes de energía productiva como Ellis Weat, a quien ayudaría a alcanzar logros más altos, los logros cada vez más altos que se propusieran? Sí, dijo Rirden con entusiasmo. Quería verla usada por hombres que no podían igualar el poder de su mente, pero que igualarían su integridad moral. Hombres como Eddie Willers, que nunca podrían inventar su metal, pero que harían todo lo posible. ¿Trabajarían tan duro como hizo usted? ¿Vivirían por su propio esfuerzo? ¿Y, viajando en su raíl, dedicarían un momento de silencioso agradecimiento al hombre que les dio más de lo que ellos podían darle a él? Sí, dijo Rirden con suavidad. Quería verlo usado por llorones corruptos que nunca se dignan a hacer ningún esfuerzo. No poseen la capacidad de un oficinista barato, pero exigen el sueldo de presidente de empresa, que van a la deriva de fracaso en fracaso y esperan que usted pague sus facturas, que ponen sus deseos como si fueran lo equivalente al trabajo de usted y su necesidad como un derecho a una recompensa mayor que el esfuerzo de usted, que exigen que usted los sirva, que exigen que sea el objetivo de su vida el servirles, que exigen que la fuerza de usted sea el esclavo de la impotencia de ellos, el esclavo sin voz, sin razón, sin remuneración y sin recompensa, que proclama que usted ha nacido para la servidumbre por razón de su genio, mientras que ellos han nacido para gobernar por la gracia de la incompetencia, que lo de usted es sólo dar, pero lo de ellos es sólo tomar, que lo de usted es producir, pero lo de ellos consumir, que usted no ha de ser pagado ni en materia ni en espíritu, ni en riqueza ni en reconocimiento, ni en respeto ni en gratitud, para que ellos puedan viajar en el raíl de usted y burlarse de usted y maldecirlo, puesto que ellos no le deben nada a usted, ni siquiera el esfuerzo de quitarse el sombrero por el que usted pagó, ¿era eso lo que usted quería? ¿Se sentiría orgulloso de eso? Antes volaría por los aires ese raíl, dijo Rirden con los labios blancos. Entonces, ¿por qué no lo hace, señor Rirden? De los tres tipos de hombres que describí, ¿cuáles son los que están siendo destruidos y cuáles son los que están usando su línea hoy? Oyeron los lejanos latidos del corazón de metal de la fundición a través del largo hilo de silencio. Lo que describí en último lugar, dijo Francisco, es cualquier hombre que proclama su derecho a un solo centavo del esfuerzo de otro hombre. Rirden no respondió, estaba mirando el reflejo de un letrero de neón en las ventanas oscuras en la distancia. Usted se enorgullece de no establecer un límite a sus resistencias, señor Rirden, porque cree que está haciendo lo correcto. ¿Y si no lo está? ¿Y si está poniendo su virtud al servicio del mal, y dejando que se convierta en una herramienta para la destrucción de todo lo que ama, respeta y admira? ¿Por qué no defiende su propio código de valores entre los hombres, igual que hace entre las fundiciones de hierro? Usted, que no permitirá ni un 1% de impureza en una aleación de metal. ¿Qué ha permitido en su código moral? Rirden estaba muy quieto. Las palabras en su mente eran como los del ritmo de los pasos por el camino que había estado buscando. Las palabras eran la sanción de la víctima. Usted, que no quiso someterse a las dificultades de la naturaleza, sino que se propuso conquistarla y ponerla al servicio de su alegría y su bienestar. ¿A qué se ha sometido en manos de los hombres? Usted, que sabe por su trabajo que uno es castigado solo por estar equivocado, que ha estado dispuesto a aguantar. ¿Y por qué razón? Toda su vida usted ha oído que lo denunciaban, pero no por sus faltas, sino por sus mayores virtudes. Usted ha sido odiado, no por sus errores, sino por sus logros. Ha sido despreciado por todas esas cualidades de carácter que son su mayor orgullo. Le han llamado egoísta por el valor de actuar de acuerdo con su propio juicio y de aceptar total responsabilidad por su propia vida. Le han llamado arrogante por su mente independiente. Le han llamado cruel por su integridad inflexible. Le han llamado antisocial por la visión que le hizo aventurarse en caminos sin descubrir. Le han llamado despiadado por la fuerza y la autodisciplina de su impulso hacia un objetivo. Le han llamado codicioso por la magnificencia de su poder para crear riqueza. Usted, que ha gastado un flujo inconcebible de energía, ha sido llamado parásito. Usted, que ha creado abundancia donde antes no había nada más que tierras baldías y hombres indefensos y hambrientos, ha sido llamado ladrón. Usted, que los ha mantenido a todos ellos vivos, ha sido llamado explotador. Usted, el hombre más puro y moral entre ellos, ha sido despreciado como un vulgar materialista. ¿Se ha parado a preguntarles con qué derecho, con qué código, con qué estándar? No. Usted lo ha aguantado todo y se ha quedado callado. Usted acató el código de ellos y nunca defendió el suyo propio. Usted sabía qué estricta moralidad era necesaria para producir un solo clavo de metal, pero deja que lo califiquen de inmoral. Usted sabía que el hombre necesita el código de valores más estricto para tratar con la naturaleza, pero pensó que no necesitaba ese código para tratar con los hombres. Dejó el arma más letal en manos de sus enemigos, un arma que usted nunca sospechó ni entendió. El código moral de ellos es su arma. Pregúntese usted hasta qué punto y de cuántas formas terribles lo ha aceptado. Pregúntese qué es lo que un código de valores morales hace para la vida de un hombre y por qué no puede existir sin él y qué le sucede si acepta el estándar equivocado por el cual el mal es el bien. ¿Quiere que le diga por qué usted se siente atraído hacia mí aunque crea que debería condenarme? Es porque yo soy el primer hombre que le ha dado lo que el mundo entero le debe y lo que usted debería haber exigido de todos los hombres antes de tratar con ellos. Una sanción moral positiva. Rirden se volvió hacia él. Luego se quedó quieto con una quietud como un jadeo. Francisco se inclinó hacia adelante como si estuviera llegando al aterrizaje de un vuelo peligroso y sus ojos estaban fijos pero su mirada parecía temblar de intensidad. Usted es culpable de un gran pecado señor Rirden mucho más culpable de lo que le dicen pero no de la forma que ellos predican. La peor culpa es aceptar una culpa inmerecida y eso es lo que usted ha estado haciendo toda su vida. Ha estado pagando un chantaje pero no por sus vicios sino por sus virtudes. Ha estado dispuesto a llevar la carga de un castigo inmerecido y a dejar que esa carga creciera al crecer las virtudes que practicó pero sus virtudes eran las que mantienen vivos a los hombres. Su propio código moral por el que usted vivió pero que nunca declaró reconoció o defendió fue el código que preserva la existencia del hombre. Si usted fue castigado por él ¿cuál era la naturaleza de quienes le castigaron? El suyo era el código de la vida. ¿Cuál entonces es el de ellos? ¿Qué estándar de valor se encuentra en su raíz? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Cree usted que lo que está enfrentando es simplemente una conspiración para apoderarse de su riqueza? Usted que conoce la fuente de la riqueza debería saber que es mucho más y mucho peor que eso. ¿Me pidió que nombrara la fuerza motriz del hombre? La fuerza motriz del hombre es su código moral. Pregúntese a sí mismo a dónde le está llevando el código de ellos y lo que le ofrece como su objetivo final. Una maldad aún más vil que asesinar a un hombre es venderle el suicidio como un acto de virtud. Una maldad más vil que arroja a un hombre a una pira de sacrificio es exigirle que se tire él mismo por su propia voluntad y que construya la pira además. Por su propia declaración son ellos quienes le necesitan a usted y no tienen nada que ofrecerle a cambio. Por su propia declaración usted debe apoyarlos porque no pueden sobrevivir sin usted. Considere la obscenidad de ofrecer la importancia la impotencia en la necesidad de ellos. La necesidad que tienen de usted como justificación para torturarle a usted ¿está dispuesto a aceptarla? ¿Quiere comprar al precio de su gran resistencia al precio de su agonía la satisfacción de las necesidades de sus propios destructores? ¡No! Señor Rirden dijo Francisco su voz solemnemente calmada si usted viera Atlas el gigante que sostiene el mundo sobre sus hombros si lo viera en pie la sangre chorreando por su pecho sus rodillas arqueándose sus brazos temblando pero aún así intentando mantener el mundo a salvo con sus últimas fuerzas y cuanto mayor su esfuerzo mayor el peso del mundo presionando sobre sus hombros ¿qué le diría que hiciera? Yo no sé ¿qué podría hacer? ¿qué le diría a usted que hiciera? que se encogiera de hombros el estruendo del metal venía como un flujo de sonidos irregulares sin ritmo perceptible no como la acción de un mecanismo sino como si algún impulso consciente estuviera detrás de cada súbite y desgarradora subida que luego se estrellaba dispersándose en el débil gemido de los engranajes el cristal de las ventanas tintineaba de vez en cuando los ojos de Francisco estaban observando a Rirden como si estuvieran examinando el curso de balas en una diana demolida el curso era difícil de rastrear la delgada figura al borde del escritorio estaba recta los ojos fríos azules no mostraban más que la intensidad de una mirada fija en una gran distancia sólo la boca inflexible traicionaba una línea trazada por el dolor siga dijo Rirden con esfuerzo continúe no ha terminado ¿verdad? no he hecho más que empezar la voz de Francisco era dura ¿a dónde a dónde quiere llegar? lo sabrá antes de que termine pero primero quiere que conteste quiero que conteste a una pregunta si usted entiende la naturaleza de su carga ¿cómo puede el grito de una sirena de alarma hizo estallar el espacio más allá de la ventana y se disparó como un cohete en una línea larga y delgada hasta el cielo se mantuvo allí durante un instante luego cayó y luego siguió subiendo cayendo en espirales de sonido como si luchara por respirar contra el terror de gritar más fuerte era el grito de agonía la llamada de ayuda la voz de la fundición como de un cuerpo herido clamando por mantener su alma Rirden pensó que él había saltado hacia la puerta en el instante en que ese grito llegó a su conciencia pero vio que llegaba un instante tarde porque Francisco le había precedido lanzado por el estallido de la misma respuesta que la suya Francisco estaba volando por el pasillo apretando el botón del ascensor y sin esperar corriendo escalera abajo Rirden lo siguió y observando el indicador del ascensor en los rellanos de la escalera lo encontraron a mitad de la altura del edificio antes de que la caja de acero dejara de temblar en el umbral de la planta baja Francisco había salido corriendo para encontrarse con el sonido de la llamada de ayuda Rirden se había considerado un buen corredor pero no pudo seguir el ritmo de la veloz figura que se movía a través del resplandor rojo y de la oscuridad la figura de un improductivo playboy que él se había odiado a sí mismo por admirar el torrente que brotaba de un agujero muy bajo en el lado de un alto horno no tenía el brillo rojo del fuego sino el resplandor blanco de la luz solar corría por el suelo ramificándose al azar en vetas repentinas cortaba a través de una niebla húmeda de vapor con una brillante sugerencia de la mañana era hierro líquido lo que el grito de la alarma proclamaba era una explosión la carga del horno se había atascado y rompiendo se había hecho estallar la válvula el capataz del horno yacía inconsciente el flujo blanco salía a borbotones agrandando cada vez más el agujero y los hombres estaban luchando con arena mangueras y arcilla refractaria para detener las vetas brillantes que se extendían con un movimiento pesado y deslizante devorando todo lo que encontraban a su paso y convirtiéndolo en chorros de humo cáustico en los pocos momentos que Rirden necesitó para captar la visión y la naturaleza del desastre vio la figura de un hombre levantándose repentinamente al pie del horno una figura delineada por el resplandor rojo casi como si estuviera en el camino del torrente vio la oscilación de un brazo blanco con mangas de camisa blanca que se levantaba y arrojaba un objeto negro a la fuente del chorro de metal era Francesco d'Anconia y su acción pertenecía a un arte que Rirden no había creído que ningún hombre estuviera entrenado para realizar ya más años atrás Rirden había trabajado en una oscura planta siderúrgica en Minnesota donde su trabajo había sido después de que un alto horno fuese tapado cerrar el agujero a mano lanzando balas de arcilla refractaria para detener el flujo del metal era un trabajo peligroso que se había cobrado muchas vidas había sido abolido años atrás por la invención del cañón hidráulico pero había habido fundiciones luchando y fracasando que durante su declive habían intentado usar el equipo y los métodos obsoletos de un pasado lejano Rirden había hecho el trabajo pero en todos los años que siguieron nunca había conocido a ningún otro hombre capaz de hacerlo en medio de chorros de vapor hirviendo frente a un alto horno en ruinas ahora estaba viendo la figura alta y delgada del playboy realizando la tarea con la habilidad de un experto le llevó un instante a Rirden quitarse la chaqueta coger un par de gafas protectoras del primer hombre que vio y unirse a Francisco en la boca del horno no había tiempo para hablar sentir o asombrarse Francisco lo miró una vez y lo que Rirden vio fue una cara atisnada unas gafas negras y una amplia sonrisa se encontraban de pie en una pendiente resbaladiza de barro cocido al borde del arroyo blanco con el furioso agujero bajo sus pies arrojando arcilla en el resplandor donde las lenguas retorcidas que parecían gas eran metal hirviendo la conciencia de Rirden se convirtió en una progresión de inclinarse levantar el peso apuntar y lanzarlo hacia abajo y antes de que alcanzara su destino invisible inclinarse de nuevo a por el siguiente una conciencia concentrada en vigilar el objetivo de su brazo para salvar el horno y la precaria postura de sus pies para salvarse a sí mismo no era consciente de nada más excepto que la suma de todo ello era la exultante sensación de la acción de su propia capacidad de la precisión de su cuerpo de la respuesta de su cuerpo a su voluntad y sin tiempo para saberlo pero sabiéndolo captándolo con sus sentidos más allá de la censura de su mente estaba viendo una silueta negra con rayos rojos saliendo de detrás de sus hombros sus codos sus curvas angulares los rayos rojos circulando a través del vapor como largas agujas de focos siguiendo los movimientos de un ser veloz experto y seguro que él nunca había visto antes excepto con ropa de noche bajo las luces de los salones de baile no había tiempo para formular palabras para pensar para explicar pero él sabía que ese era el verdadero Francisco de Anconia eso era lo que él había visto desde el primer momento y había amado la palabra no le sorprendió porque no había ninguna palabra en su mente solo había un sentimiento de alegría que parecía un flujo de energía añadido a la suya al ritmo de su cuerpo con el calor abrazador en su rostro y la noche de invierno en sus homóplatos vio de repente que esa era la simple esencia de su universo la negativa instantánea a someterse al desastre el irresistible impulso por luchar contra él la triunfante sensación de su propia capacidad para vencer él estaba seguro de que Francisco lo sentía también que él había sido movido por el simple impulso que era correcto sentirlo correcto para que ambos fuesen lo que eran vislumbró una cara llena de sudor concentrada en la acción y era la cara más alegre que jamás había visto el horno estaba encima de ellos un bultonero envuelto en espirales de tubos y vapor parecía resoplar lanzando jadeos rojos que colgaban en el aire por encima de la fundición y ellos estaban luchando para no dejar que se desangrara hasta morir a sus pies colgaban chispas y explotaban en repetinos haces de metal muriendo inadvertidas contra sus ropas contra la piel de sus manos el arroyo estaba fluyendo más despacio en chorros interrumpidos a través de la presa que se elevaba más allá de su vista sucedió tan rápidamente que Rigden lo supo del todo solo después de que hubiera pasado supo que hubo dos momentos el primero fue cuando vio el violento balanceo del cuerpo de Francisco lanzándose hacia adelante enviando la bala que continuara la línea en el espacio y luego vio el repentino y convulso tirón hacia atrás que no tuvo éxito el convulso tirón contra la inercia los brazos extendidos de la silueta perdiendo el equilibrio pensó que en un salto a través de la distancia entre ellos en la cresta resbaladiza y desmoronada significaría la muerte de ambos y el segundo fue cuando aterrizó al lado de Francisco sosteniéndolo en sus brazos mientras colgaban juntos balanceándose entre el espacio y la cresta sobre el foso blanco recuperando después el equilibrio y tirando de él y por un instante manteniendo lo largo del cuerpo de Francisco contra lo largo de su propio cuerpo como habría mantenido el cuerpo de un único hijo su amor su terror su alivio estaban en una sola frase cuidado maldito imbécil Francisco cogió un trozo de arcilla y continuó cuando el trabajo fue completado y la brecha estaba cerrada Rierden notó que tenía un dolor agudo en los músculos de sus brazos y de sus piernas que a su cuerpo no le quedaban fuerzas para moverse pero que sentía como si estuviera entrando a su oficina a primera hora ansioso por tener diez nuevos problemas que resolver miró a Francisco y se dio cuenta por primera vez de que sus ropas tenían agujeros negros que sus manos estaban sangrando que había un trozo de piel desgarrada en la sien de Francisco y un hilo rojo deslizándose por su mejilla Francisco se quitó las gafas de los ojos y le sonrió era una sonrisa diáfana un hombre joven con una expresión de dolor crónico e impertinencia a la vez corrió hacia él gritando no pude evitarlo señor Rirden el joven se puso a dar una retaíla de explicaciones Rirden le dio la espalda sin decir palabra era el asistente encargado del manómetro del horno un joven recién salido de la universidad en algún lugar en el límite exterior de la conciencia de Rirden estaba el pensamiento de que accidentes de esa naturaleza estaban ocurriendo con más frecuencia ahora causados por el tipo de mineral que estaba usando pero tenía que emplear cualquier mineral que pudiera encontrar estaba el pensamiento de que sus antiguos trabajadores siempre habían sido capaces de evitar el desastre de que cualquiera de ellos habría visto las indicaciones de un atasco y habría sabido cómo evitarlo pero ya no quedaban muchos de esos hombres y él tenía que emplear a los que podía encontrar a través de los remolinos de vapor que lo rodeaban observó que eran los hombres más veteranos los que habían corrido desde el resto de la fundición para luchar contra la explosión y que ahora estaban en fila siendo atendidos por el personal médico de emergencia se preguntó qué les estaba pasando a los jóvenes del país pero la pregunta fue absorbida por la visión de la cara del muchacho universitario que él no podía soportar ver por una ola de desprecio por el mudo pensamiento de que si ese era el enemigo no había nada que temer todas esas cosas acudieron a él y se desvanecieron en la oscuridad exterior la visión que las borró todas fue Francisco d'Anconio vio a Francisco dando órdenes a los hombres que lo rodeaban no sabían quién era ni de dónde venía pero escuchaban sabían que era un hombre que conocía su trabajo al ver que Rierden se acercaba y escuchaba Francisco se interrumpió en medio de una frase y dijo riendo oh mil disculpas Rierden repuso adelante está todo correcto hasta ahora no se dijeron nada el uno al otro cuando fueron andando juntos a través de la oscuridad de vuelta a la oficina Rierden sintió una risa exultante hinchándose dentro de él sintió que quería a su vez hacerle un guiño a Francisco como si fuese un colega de conspiración que había aprendido un secreto que Francisco no reconocería le miraba a la cara de vez en cuando pero Francisco no lo miraba a él al cabo de un rato Francisco dijo usted me salvó la vida el agradecimiento estaba en la forma en que lo dijo Rierden se rió entre dientes usted salvó mi horno continuaron en silencio Rierden se sentía más ligero con cada paso que daba levantando la cara hacia el aire frío vio la pacífica oscuridad del cielo y una sola estrella sobre una chimenea con letras verticales Rierden Steele sintió lo contento que estaba de estar vivo no esperaba el cambio que vi en la cara de Francisco cuando lo miró a la luz de su oficina las cosas que había visto en el resplandor del horno habían desaparecido había esperado una mirada de triunfo de burla ante todos los insultos que Francisco le había oído decir una expresión exigiendo la disculpa que él estaba más que feliz de ofrecer en vez de eso vi una cara sin vida dominada por un extraño abatimiento ¿está herido? no, no en absoluto venga aquí ordenó Rierden abriendo la puerta de su aseo mírese a usted mismo no importa venga usted aquí por primera vez Rierden sintió que él era el hombre mayor sintió el placer de cuidar a Francisco se sintió confiado divertido un protector paternal lavó los jean de la cara de Francisco le puso desinfectantes y vendajes adhesivos en la sien en las manos y en los codos chamuscados Francisco le obedeció en silencio Rierden preguntó en el tono del saludo más elocuente que pudo ofrecer ¿dónde aprendió a trabajar así? Francisco se encogió de hombros fui criado alrededor de fundiciones de todo tipo respondió con indiferencia Rierden no pudo descifrar la expresión de su rostro era solo una expresión de peculiar quietud como si sus ojos estuvieran fijos en alguna visión secreta suya propia que hacía que su boca se dibujara en una línea de burla desolada amarga y dolorosa no hablaron hasta que regresaron a la oficina sabe dijo Rierden todo lo que usted dijo aquí era verdad pero eso era solo una parte de la historia la otra parte la que hemos hecho esta noche no se da cuenta somos capaces de actuar ellos no así que somos nosotros los que ganaremos a largo plazo no importa lo que ellos hagan Francisco no respondió escuche dijo Rierden sé cuál ha sido el problema con usted usted nunca le importó hacer un día de verdadero trabajo en su vida pensé que usted era bastante engreído pero veo que no tiene ni idea de lo que tiene dentro olvide esa fortuna suya por un tiempo y venga a trabajar para mí le iniciaré como capataz de horno cuando quiera no sabe lo que eso hará por usted en unos cuantos años estará listo para apreciar y dirigir Danconi a Cooper él esperaba una explosión de carcajadas y estaba preparado para discutir en vez de eso veo a Francisco sacudiendo la cabeza despacio como si no pudiera confiar en su voz como si temiera que si hablaba aceptaría tras un momento dijo señor Rierden creo que daría el resto de mi vida por un año como su capataz de horno pero no puedo ¿por qué no? no me pregunte es una cuestión personal la visión de Francisco en la mente de Rierden que le había indignado y a la vez le parecía irresistiblemente atractiva había sido la figura de un hombre radiantemente incapaz de sufrir lo que vio ahora en los ojos de Francisco fue la expresión de una tortura silenciosa estrechamente controlada y pacientemente llevada Francisco extendió el brazo en silencio para coger su abrigo no se irá ¿verdad? preguntó Rierden sí ¿no va a terminar lo que tenía que decirme? esta noche no quería que yo respondiera una pregunta ¿qué era? Francisco sacudió la cabeza usted empezó a preguntarme ¿cómo puedo? añadió Rierden ¿cómo puedo qué? la sonrisa de Francisco fue como un gemido de dolor el único gemido que pudo permitirse no voy a preguntarlo señor Rierden ya lo sé nos vemos en el siguiente capítulo empezamos esta parte 2 el capítulo 5 la sanción de la víctima